La Defensoría del Pueblo advirtió que al menos 21 personas siguen secuestradas por grupos armados, ilegales y delincuenciales en el país. La mayoría de los casos estarían en Ocaña, norte de Santander. En una visita humanitaria a Cincelejo Sucre, el defensor del Pueblo advirtió que 21 personas permanecen secuestradas por grupos armados, ilegales y delincuenciales. Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos el llamado a los grupos armados, ilegales y delincuenciales para que no sigan cometiendo el delito de secuestro, ya que desde nuestras diferentes regionales registramos que 21 personas permanecen en su poder privada de la libertad. El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que estos casos están en varias ciudades, pero la mayoría de ellos se concentran en Ocaña, norte de Santander. Según la información recogida por nuestras diferentes regionales, los ciudadanos secuestrados por parte de los grupos armados, ilegales y organizaciones delincuenciales han sido reportados en Ocaña, Guainía, Arauca, Santander, La Guajira, norte de Santander, Cesar, Casanare. Durante la diligencia, la Defensoría del Pueblo asegura que los canales humanitarios permanecen abiertos para que estas personas recuperen su libertad y piden que en estas épocas de celebración puedan volver a estar con sus familias.